Dice, dice Tú haces que yo pila la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Tú haces que yo pila la cabeza por... Llegamos a Cali, ¿verdad? Y todavía el transporte no ha llegado Le voy a cantar un pedacito de embriagama Tu belleza me ciega Me descontrola el sistema Voy a enloquecer Ya me vinieron a recoger mi gente Pero vamos a celebrar, vamos a seguir cantando Dice, contigo mujer Tu sensualidad me atrapa Y no sé si aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven, acompáñame Donde nadie nos pueda ver Juguemos al amor como dos amantes La ropa quítate despacio Embriágame Con tus besos mátame Tú haces que yo pila la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te besé La cabeza Y me desvuelto de amor Como yo ven esta noche besándome